Francisco arribó a Lisboa este miércoles para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, un evento multitudinario que reúne a jóvenes peregrinos de todo el mundo. Con un programa que incluye 11 discursos y numerosos actos, este viaje marca la ocasión número 42 en el extranjero para el pontífice argentino de 86 años, quien hace dos meses se sometió a una importante cirugía abdominal. A su llegada, el Papa expresó a los periodistas que le acompañaban en el avión que volverá rejuvenecido. En su primer discurso oficial, el carismático Papa Francisco abordó temas relevantes para la juventud como la guerra en Ucrania, la ecología y la justicia social, en un momento en que la Iglesia Católica enfrenta el desafío de la secularización en Europa. Con profundo amor por Europa y el espíritu de diálogo que caracteriza a este continente, podríamos preguntarle, ¿hacia dónde navegas si no muestras al mundo los cambios de la paz, las formas creativas de poner fin a la guerra en Ucrania y los muchos otros conflictos que derramaron tanta sangre? Con la presencia de más de un millón de peregrinos de más de 200 países, esta semana de encuentros festivos, culturales y espirituales ha iniciado con la misa de apertura celebrada en un parque céntrico de la ciudad. La agenda del Papa incluye reuniones con las autoridades y el clero portugués antes de su primer encuentro con los jóvenes el próximo jueves. El sumo pontífice visitará Fátima, al norte de Lisboa, donde se cree que la Virgen María se presentó ante tres pastores en 1917. Fuera del programa oficial, Francisco visitará varias víctimas del conflicto de las que por protección se desconocen sus identidades. Frente a problemas comunes, nuestro mundo está dividido, o al menos insuficientemente cohesionado, incapaz de enfrentar juntos lo que nos amenaza a todos, injusticias planetarias, guerras, crisis climática y migratoria. Todo esto parece ir más rápido que nuestra capacidad y muchas veces nuestra voluntad para enfrentar juntos estos desafíos.